Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos toda la goma. De todas las gomas, vehículos, todas las que se utilizan. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tienes su camión lleno de gomas. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte. Yo quiero goma. Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duane. Y nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube, ¿verdad? Llevándole contenido de calidad a todos ustedes en cuanto a informaciones se refiere del arte y el espectáculo. Pero antes de las informaciones, quiero pedirte, por supuesto, ¿verdad? Que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, te llegue la notificación. Y por supuesto, también decirte que si quieres informarte de todo lo que está pasando en el mundo, solo hay una sola página, solo hay un solo periódico digital y es controlando el ejido de mi hermano Eddie Olivo. Vaya ahí y usted verá las informaciones de primera que tenemos en ese periódico, en esa página digital. Y por supuesto, las mejores gomas están en San Francisco de Macorís, Álvarez Gomas y en Puerto Rico, Álvarez Tyler. Así que ya ustedes lo saben. Vamos de inmediato con las informaciones. Miren, ustedes saben que hay un personaje de las redes sociales que se llama Felipe Rabacucus. Que de verdad yo siento que ya, que ya no, hace un tiempo que él se está pasando de la forma que él lleva el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, vi un par de videítos, los últimos videítos que él ha subido. Yo creo que él está muy, pero muy errado en la forma que él hace contenido llevando la palabra de Dios. Miren esta barra basada que él manda a etiquetarle este video a Rosalía. Miren el video. Ahí está Rosalía. Tú es el que le puede etiquetar esto a Rosalía que se lo etiquete. Samaya Kima. Rosalía, tú tienes que buscar de Dios. Rosalía, tú tienes que acercarte a Dios. Dios te quiere ver predicando. Dios te quiere ver adorándole a él. Deja de servirle al diablo. Rompe ese pacto con el diablo. Que Dios quiere hoy hacer un pacto contigo. Y le vamos a Masai. Rosalía tiene pacto con el diablo. Corre rápido, Rosalía. Que el diablo te quiere llevar para el infierno. Samaya Kima. Pero Dios nos levantó a nosotros para abrirte los ojos de que Cristo viene. Y Dios quiere salvar tu alma. Y le vamos a Masama. Taiko. Yo te voy a fundir la masa cefálica hoy con tipo tálamo. Míralo aquí que yo no voy a inventar. Esa es Rosalía. Ay, jasay, Kima. Esa es Rosalía. Míralo ahí. Los dos cachos ahí adelante. ¿De quién es ese ritual ese? Rosalía la que tú escuchas. Rosalía con la que tú te deleitas. Tú no estás viendo que el diablo. Los dos cachos en su cabeza. El diablo usa esa gente. Porque ellos le vendieron su alma al diablo. Y el diablo se lo va a llevar si no se arrepiente. Pero el diablo, dice, ustedes no se van solos. Masaya, todos sus seguidores. Todos los que cantan su música. En el mismo lugar de tormento que va ella. Van ustedes. Masaya, le va a ser muaca a un vidente. Taiko. Le va a ser muaca a un vidente, Satanás. Qué disparate. Eso es un real disparate lo que está diciendo ese señor ahí. Que miren el penado, que miren el locacho, a Rosalía. A la verdad, miren, con el respeto que se me merecen muchos cristianos, muchos evangélicos. Lo cierto es que hay gente que se fanatizan con esto, ¿eh? Vamos a estar claros. Todos creemos en nuestro Dios. En el único que tenemos nosotros que sabemos que está en el cielo. Pero, carajo. Tú lo que pareces es un bucabiu. Felipe, Rabacucus. Yo creo que hay otra manera de tú llevar, ¿verdad? Tu contenido. De llevar tu palabra. Que llegue, de verdad. Pero tú lo que estás faranduleando, mi hermano. Ese señor lo que estás ahí es faranduleando. Miren este otro video. Mira lo que dice la escritura aquí. Según de Corintios 4.4. En lo cual es el Dios de este siglo. ¿Quién es? Es Satanás. El Dios de este siglo es Satanás. Entonces ellos dicen, le doy gracias a Dios por tal Grammy, por tal trofeo. Premio Juventud. Le doy gracias a Dios por premio de oro, premio de plata. Premio de bronce. Le doy gracias a Dios porque me metieron a los pitbull. Pitbull. Le doy gracias a Dios porque la canción de muéveme la chapa, la nalga, muéveme los senos, está rompiendo, está matando. Le doy gracias a Dios porque la canción de métete el perico, agarra el homosexual, mételo para la cabaña, agarra cuatro homosexuales. Le doy gracias a Dios porque esa canción de agarra ochocientos homosexuales y vete con ellos, está rompiendo, está en todas las radios, todas las plataformas. Pero dime cuál es ese Dios, que ellos me expliquen cuál es ese Dios que ellos le están dando gracias. Mírenlo ahí. Es farándula lo que él hace. Y está mezclando la religión, el evangelio. Con la farándula, porque él no hace otro tipo de contenido que no sea farándula. Entonces. Yo creo que él se está pasando de la raya. En mi opinión, no sé la que opinan ustedes. Pero se está pasando de la raya. ¿Cómo dice que el Dios de este siglo es Satanás? Hermanos, solo hay un solo Dios y todos lo conocemos. Yo creo que no es la mejor forma de usted. Hay otras áreas donde usted puede llevar el mensaje sano, pero usted no está haciendo la farándula. Pero bueno, soltemos a Felipe Rabacucu. Miren, Lady Gaga suspende un concierto en Miami por el asunto este del mal tiempo. Pero miren el video. Miren el video mientras yo comento. Díganme si yo estoy equivocado, porque eso ahí yo creo que está techado. O sea, cuando ella habla del al mal tiempo, no sé a qué se refiere. Al menos, verdad, que Lady Gaga y su equipo hayan suspendido el concierto. Porque entonces la gente iba a tener dificultades después del concierto para llegar a sus casas. Es lo que yo puedo asumir, pero si es porque la lluvia o lo que sea iba a afectar el concierto, eso ahí, díganme si estoy equivocado, eso ahí estaba techado. Es lo que yo estoy viendo. Pero el asunto es que se suspendió el concierto supuestamente por el asunto este del mal tiempo. Pero asumo, vuelvo y repito, que si se suspendió fue por el asunto este de que entonces a través del mal tiempo la gente no iba a poder llegar a su casa. Es lo que yo asumo y entiendo. Si estoy equivocado, me lo ponen en la caja de comentarios. Miren, Eugenio Del Vez, ustedes saben, verdad, actor, guionista, comediante mexicano, que ha triunfado, verdad, en Estados Unidos con sus producciones cinematográficas. Pero era mucho programa exitoso ha tenido. Ustedes saben que sufrió una caída donde sufrió más de 20 roturas, supuestamente. Supuestamente, supuestamente no. Veamos el video donde él, por primera vez, da algunas declaraciones de lo sucedido. Veamos. Y bueno, me acuerdo que mi hijo me recogió inmediatamente, me trató de ayudar. Y mi instinto de supervivencia, lo primero que le dije fue, tengo todo roto, vámonos al hospital en este instante porque me voy a desmayar. Y yo sabía que me iba a desmayar. Le dije, vámonos porque me voy a desmayar en cualquier momento. Y el dolor era tan intenso, los gritos que estaba pegando eran tan fuertes que yo nomás quería llegar al coche porque sabía que llegando al coche me iba a desmayar. Y dicho y hecho, me alcancé a subir al coche, me acuerdo, iba yo en pijama, qué sé yo, y ahí ya no me acuerdo nada. Empecé a perder el sentido hasta que llegué al hospital. Me trataron de acomodar el brazo. El dolor que sentí no se los puedo describir. Empecé a gritar como loco porque no aguantaba el dolor. Badi les pidió que por favor ya pararan y decidieron anestesiarme para acomodarme el brazo y lo siguiente era, vamos a tratar de acomodarle el brazo. Si no lo logramos va a haber que hacer una cirugía de emergencia para poner el brazo en su lugar. Afortunadamente pudieron medio regresarlo a su lugar, pero como ya no había nada en donde encajar el brazo, estuve con el brazo dislocado por toda una semana, una semana completa, desde que salí de ese lugar. Bueno, en ese lugar nada más me lo acomodaron, me anestesiaron, me acomodaron el brazo y luego me dijeron, es una fractura muy seria, no se la podemos hacer aquí, tiene que buscar algún lugar donde lo operen. Y ya, y de ahí fue una odisea, me acuerdo que me fui con la ropa del hospital y empecé a... Bueno, ese día estuve dormido porque estaba anestesiado. Al día siguiente despertamos y fue a buscar un cirujano entre mi familia, mi equipo, toda la gente que está en mi equipo me buscaban la persona adecuada. Yo no sabía si tenía que volar a Houston, a Los Ángeles, a Nueva York, a México. Finalmente decidimos hacerlo en Los Ángeles. Fue un viaje aterrador de más de 12 horas para llegar de donde estaba. Tuve que tomar carretera, luego tuve que tomar dos vuelos muy largos para finalmente llegar a Los Ángeles, en donde me llevaron directamente al hospital. Me llevó Ale directamente al hospital. Ale me recibió en Los Ángeles, me llevó al hospital. Y para mi sorpresa, el especialista, que era un especialista en hombros fracturados, me dijo que no me podían operar porque la lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo. Tuve cinco fracturas grandes y varias pequeñas, como diez pequeñas. No supieron el número exacto, pero fueron cerca de 15 o más fracturas en general. Y entonces me dijo, voy a tener que abrirte y tener preparados tres escenarios. Uno es reconstruir todo como un rompecabezas. Necesito conseguir hueso de cadáver. Necesito, no, menos pícolas alternativas. Y la última, la que menos quería él, era hacer un reemplazo de hombro, que significaba cortar y meterme un hombro artificial de plástico con el riesgo de que mi cuerpo lo rechazara. Y me dijo, para conseguir todo eso, las placas, los tornillos y todo el material que necesito, necesito por lo menos cinco o seis días. Y me mandó a mi casa con sedantes muy, muy fuertes, con los que estuve dormido prácticamente durante una semana, porque estuve esa semana completa con el brazo dislocado y las fracturas, antes de la cirugía. Entonces, me dijeron que no era seguro que recupere mi movilidad al 100, hasta habrá que ver cómo evoluciona todo y que la recuperación va a ser larga, entre seis meses y un año. Pero bueno, es lo que es. Bueno, ustedes lo vieron ahí, dando las declaraciones, Eugenio Derbez, después de haber, verá, sufrido la caída, que tiene más de 20 placas puestas, y eso es doloroso, señores. Eso es doloroso, porque yo he tenido personas cercanas que han tenido que ponerle clavos y cosas así. Eso es terrible. Eso es terrible. Pero pronta recuperación para Eugenio Derbez, que es tremendo profesional de la actuación, tremendo profesional, ¿verdad? Del libreto, del guión. El tipo es una estrella, ¿eh? Es una estrella. Miren, seguimos dando informaciones y supuestamente Shakira, el problema de la ruptura de Shakira y Piquet se origina porque Shakira recibía muchas llamadas de las amantes de Piquet. Y no es para menos, porque es suficiente con que la tenga. Pero ya de ahí, a que se tomen la molestia de estar llamando a la señora, a la esposa de la casa, y Piquet no le ponga un stop a eso, yo creo que Shakira tiene sobradas razones para haber terminado, ¿verdad?, su relación con Piquet. Da pena de que las cosas hayan sido así. Da pena, porque ustedes saben que cuando hay hijos de por medio, en un matrimonio, los afectados son los hijos. Fíjense que hasta tal punto que ahora están, ahora están peleando la custodia de sus hijos. No peleando, sino la cantidad de tiempo que le va a tocar a cada uno estar con sus hijos. Para que ustedes vean, señores, que no todo lo que ustedes ven en las redes de estos artistas, en sentido general, nada más no de Piquet ni de Shakira, todo lo que brilla no es oro. A veces las personas tienen una vida en las redes y una vida en su realidad. Eso es así. A veces usted ve personas súper felices, que estoy aquí en un resort, que estoy aquí con la familia, que vamos de camino a esto, pero detrás de todo ese bulto, detrás de todo eso, hay otra realidad. Y eso lo viven no solo los artistas, eso lo vive todo el mundo. Por eso es que a mí no me gusta mucho exponer mi vida personal en las redes sociales. Eso no es bueno. Para nada eso es bueno. Bueno, señores, ha sido todo en cuanto a la información, a la farándula, el arte, el espectáculo. Miren, hay una encuesta donde se dice cuál será el MVP de la Liga Americana, si Otani, si Shea Otani o Aaron George. Los dos, los dos están bastante duros, pero yo creo que lo que ha hecho Aaron George ha sido impresionante. Aunque Otani como jugador de posición y lanzador, verdad, lo ha hecho todo, o no jugador de posición, sino bateador designado y de pitcher es lo que más ponen a Otani, yo creo que también se lo merece. O sea, que a cualquiera de los dos que se lo den, bien merecido. Pero yo, en lo particular digo que deberían de dárselo a Shea Otani. Este es el show de Duani. Dios les bendiga a todos. Bye, bye. Abul. Manolo, ¿y te notas preocupado? Estoy preocupado, mano. Te van a comprar goma de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se utilicen. No, esa es la mujer meña, que también está por la goma. caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero Manolo, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí yo tengo goma por su parte, yo quiero goma. Chau. 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 Gracias.